Difícil hasta el último suspiro Lobo negro Gracias tristeza por hacerme, por darme lo que nadie me dio Apiste de realidad en un mundo sin razón Eres la pieza que odio pero que encaja en mi yo El equilibrio perfecto cuando me caigo al dolor Difícil hasta el último suspiro La vida es esa piba que jamás se pone a tiro Hoy paspa, papá llegó abatido No perdió el trabajo, perdió el futuro de sus hijos Se acabaron las peleas en la escuela Las arras con la abuela, mamá y la nevera llena Especialista en generar problemas Especialista en volar alto si la música me eleva Siempre fui feliz por eso Yo tenía rap y rap y anchor llegarían lejos Lo sabía, ni yo soy tan cabrón ni tú tan mía Yo soñaba mientras los demás dormían La diferencia se nota al mirar En la mirada más perdida es donde te vas a encontrar Yo no sé si sé, yo no sé si es fe lo que estoy buscando Yo no oí a Jesús con tanto llanto Buscándome, algo en mí se perdió Y no lo encuentro y yo Sigo destrozándome, ignorando el dolor Cuando todo se quebró Seguía preguntándome Si pedirme perdón Te quiero fui que mato Toda la fuerza que apenas quedaban Después del dolor Y no, no, no Difícil hasta el último suspiro Anda con mis pies si no crees en lo que te digo Más piedras que rosas en el camino No me cuentes lo que sufres con mirarte, lo imagino Cuéntame otra cosa, riámonos Como cuando éramos niños madrugando hasta los sábados La vida me robó las fuerzas El orgullo, la amistad Y tus piernas, la inocencia La ciencia demostró que estamos solos Que solo hay algo imposible gustarle a todos Cuando deje de brillar quedarán pocos Cuando deje de llamar no habrá nosotros Nunca tan roto como ahora Nunca tan tarde Llegaste bailando en chándal y a deshora Amores pasajeros como modas Gente artificial jugando a ser persona Estoy buscándome, algo en mí se perdió Y no lo encuentro yo Sigo destrozándome, ignorando el dolor Cuando todo se quebró Seguía preguntándome si pedirme perdón La que no fui que mató Todas las fuerzas que apenas quedaban después del dolor Y no, no, no Un día más, un día menos Un día más si no nos vemos Estemos donde estemos La suerte es actitud, la vida es juego La muerte es el final, mi cora es fuego Un día más, un día menos Un día más si no nos vemos Si no nos entendemos Cambiemos el juego, vamos a fugarnos lejos Que la muerte llegue cuando ya nos vemos Estoy buscándome, algo en mí se perdió Y no lo encuentro yo Sigo destrozándome, ignorando el dolor Cuando todo se quebró Seguía preguntándome si pedirme perdón La que no fui que mató Todas las fuerzas que apenas quedaban después del dolor Y no, no, no Nombre Beret Sevilla, Barcelona Otra puta liga Lobo negro Hemos vuelto a hacerlo Es lo que hay, loco Y tú no